muy chida la sierra de tacotalpa desafío cumbres posiblemente haya que caminar cargar las bicis y se baja wey pero practicándolo hacia lo bestia no si hay tramos como que sí pues digo aquí me puedo subir pero más adelante me bajo aguas 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 hola qué tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo blog ya estamos de vuelta en el canal ya estamos de vuelta aquí con las carreras de ciclismo y bueno son las 5 de la mañana y nos vamos a tapijulapa nos vamos a una carrera vámonos porque pues ya se nos hace tarde vámonos bueno ya estamos aquí en el parque de tapijulapa aquí se empieza a congregar toda la gente toda la banda ciclista son las 6 20 de la mañana aproximadamente y pues aquí vemos cómo van llegando ya la gente yo aquí ando calentando un poquito y pues a ver cómo se pone al rato esto oigan la neta es que no dormí bien y si algo que no debía hacer anoche y fue que tomé mucha coca me tomé como 3 4 vasos de coca cola y no estoy acostumbrado a tomar coca cola de noche tomando coca la calor se me baja la cafeína y la azúcar que trae pues me quito el sueño me vine a dormir que será una y media de la mañana dos de la mañana para levantarme a las cuatro y media entonces si andamos un poquito desvelados por estas calles esperando encontrar yo no sé en qué momento vine a tomar coca y pensar que no me iba a afectar aparte con los nervios de la carrera de que el pendiente de levantarte temprano el pendiente de la bici que no se te vaya a olvidar esto que no se te vaya a olvidar el otro entonces este a pesar de que todo lo traté de hacer con tiempo siempre tienes ese pendiente siempre tienes ese nerviosismo y pues esta vez no fue la excepción y pasó factura y va a pasar yo creo factura espero que no espero que que no me canse más de lo habitual pero pero pues sí dando bastante del lado de mi 23 horas yo creo que ha sido un poquito más pero de estos sueños que no no vemos profundo sino que duerme así como por encima y te da la sensación de que no pudiste dormir no me siento cansado esperemos que más al rato pues no no se vea reflejado ese desvelo pero bueno trataremos de dar lo mejor y pues aquí lo vamos a ir contando un poquito de lo que va aconteciendo bueno ya estamos listos aquí en la salida como siempre tony tony sale en todos los vídeos patrocina el canal y y voy a hacer tu mejor inversión y así vamos a hacer un vídeo con tony de acerca de lo que él se dedica así que espérenlo este año lo hacemos bueno aquí estamos con el buen héctor héctor espinoza desde san cristóbal viene hasta acá hasta pico lapas vamos 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 le vas a dar duro vas a ir recreativo que onda no pues se supone que le tengo que dar duro pero vamos a ver que onda porque yo sé que las ruedas están muy duras así que pero tú estás acostumbrado a rodar en altura y este y hacer montaña en teoría sí lo sé pero siempre hay pista nueva que te sorprende así que no nos vamos a voltear no crean no pero trae bici rígida aquí patrocinada por solo rueda por cierto si quieren tener una bici como esta o como la spark les invito a que vayan a solo rueda y pueden encontrar las mejores bicis los mejores accesorios el mejor mantenimiento de primera así que se los recomiendo mucho vayan dense una vuelta por allá y salúdenos de mi parte y bueno héctor pues suerte ahí nos vemos échenle ojo porque va a quedar en podio y aquí tenemos a marcos de garrobos y miren nada más que onda marco hola estrenando bici chequense nada más el scott scale 930 2023 que tal vas a estrenar la verdad está muy chingona esta bicicleta oigan es la primer scale 2023 en todo tabasco como te hace sentir eso bonito bonito chéquense nada más viene como la spark la verdad se ve muy emocionada y pues que tal corre ya la corriste ya la corre muy bien o depende de las piernas claro todo depende de uno no si todo vámonos 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 las hagas bien ¡Gracias! Bueno y aquí vamos a la salida Yo creo que el primer El filtro que va a haber aquí es la primer subida Porque hay una subida Este no demasiado Exigente pero Pero la hay Esto va a servir de filtro Para que pues unos se vayan adelantando Y otros pues se vayan Adelantando Vamos a ver que onda Vamos a darle Vamos de subida Pues esta ruta ya la he hecho Un par de veces Este Y otras más Por la zona Habitualmente vengo a entrenar por acá Y pues En si toda la carrera va a ser un 70% asfalto Hay una vereda como de 500 metros Donde posiblemente haya que cargar la bici Y pues La mayoría asfalto Ahorita vamos subiendo Subiendo Hasta que lleguemos a la terracería Vamonos Y veremos a Tijerino De la banda de Cretómanos Ro Sudando la gota gorda Que onda Ok aquí termina la primera Bueno ahí Termina la primera parte de asfalto Vamos A la terracería Unos 3 a 5 kilómetros Para Encontrarnos con una vereda Ánimo 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 Vamos Vamos Ustedes pueden Vamos Miren nada más que vista Muy chida la sierra de Tacotalpa Tacotalpa Tabasque Esto es Desafío Cumbres Desafío C-C-C-Cumbres Una bajada Subimos suspensiones Vamonos Vamonos Ok estamos llegando a la parte donde Nos vamos a topar con el sendero Posiblemente haya que caminar Cargar las bicis En algunos tramos Algunos más arriesgados para bajarlo Ahorita veremos que tal está Seguramente ya han de ver Pues Han de ver reparado un poco En estos días previos a la A la carrera Aquí vamos Puesto hidratación Agua Agua Si se baja wey Pero practicándolo Hacia lo bestia no wey De hecho cuando he pasado por aquí Estaba más en montado wey Ya le han metido mano Si lo limpiaron wey A ver chance que veo ¿Te vas a bajar? Si Dale Ahí se cayó Es lo que te vi Si lo limpiaron un buen wey No estaba así Pues la neta si limpiaron bastante este sendero Ya como lo he hecho Bueno Igual lo he hecho Por ahí alguna vez lo hice de subida No pues De subida si está muy De bajada pues yo creo que Si eres algo aventado Pues si lo haces Pero Así nomás no me quiero aventar Si hay tramos Como que si pues Digo aquí me puedo subir Pero más adelante me bajo Entonces Creo que perdería más tiempo Buenos días Aguas 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 Vamos 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 Vámonos Dice baja Dice baja Aguas 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 Síguela, síguela, síguela Venga, vámonos, tienen las bajadas chidas Sí, sí, sí 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 Sí, sí Sí, sí, sí Seguimos en asfalto, vamos saliendo de Oxelotán, pura subida, puro asfalto hasta Tapijolapa, vámonos Se adelante 50 igual que tú ¿A poco? Pregunto Creo Déjalo, 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 aguántate, no lo dejes ir nomás Pregúen tiene que comer y pasar todo巣 balanced en elんでắm после del Este 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 es el estilo de la noche Aguimy a todos estos artículos el tiempo loco que se hablaba de Hurvánzán en el camino distinto del barrio de contento vamos a tomar ya la vez ligada en el desarrollo ¿Has sal? Para arriba, para arriba, para arriba Espérate, espérate El carro, el carro Oigan, bueno, ya llegamos a la meta Se me descargó la cámara justo antes de la última bajada Ya aquí entrando al pueblo mágico de Tapiculapa Ahorita vine a buscar otra batería y pues ya llegamos a la meta Ya estamos aquí más relajados Ahorita vamos a ir al parque a ver con quiénes, con qué nos encontramos Y pues nada, buen tiempo creo yo Y vengo ponchado, la llanta trasera viene muy bajita No sé en qué momento, ¿qué onda? No sé en qué momento me ponché No sé, pero sí se le bajó bastante el aire Ahorita te lo voy a revisar a ver qué onda No sé, pero sí se le bajó bastante el aire No sé, pero sí se le bajó bastante el aire Oigan, por cierto, si no han venido a Tapiculapa, les recomiendo que vayan a ver el siguiente video que les dejo aquí en la parte de arriba La verdad es un pueblo bastante, bastante padre, puedes hacer muchísimas cosas aquí Está Villaluz, puedes hacer paseos en lancha, hay cascadas, hay un sendero para caminar Puedes comprar artesanías, prácticamente visitar todo el pueblo, tomarte muchísimas fotos El lugar está bastante, bastante fotogénico Hay en Villaluz, que es el pueblito que está pegado aquí al pueblo mágico de Tapiculapa Están las cascadas, está el sendero, está la casa de Tomás Garrido Que fue un gobernador muy controversial en la historia de Tabasco También está la cueva de las Sardinas y también están las pozas de agua de azufre Entonces, la neta, está muy chido Vayan a ver el video y regresen a este Y pues nada, visiten Tapiculapa que está muy muy chido, muy padre Se los recomiendo Miren nada más, aquí está la medalla, se las presumo con el eslogan Rendirse no es opción Ahí no sé si se alcanza a ver, rendirse no es opción Es bueno, es un plato Con la biela, desafío Cumbres MTB 5 de marzo de 2023 Por ciclismo Zoom Bikers Que fueron quienes organizaron esta carrera, este evento Y pues nada, ahí está Ganada legítimamente, señores y señores Como debe de ser Sin trampas, sin atajos Sin Sin nada Ilegítimo, ahí está Bueno y hasta aquí se termina este video Hasta aquí llegó el video Y aquí está mi medalla de desafío Cumbres de ciclismo Zoom Bikers Que fueron quienes lo organizaron Estuvo muy padre Y bueno, si te gustó el video Compártelo Comenta todo lo que quieras Regálame un like Suscríbete Y activa la campanita Nos vemos en el próximo video Chao Chau